En esta edición de Mundo Cristiano Joe Biden ya es el nuevo presidente de Estados Unidos, ¿cómo afecta esto a la iglesia? Ante la llegada de un nuevo gobierno en Estados Unidos, miles de migrantes se encaminan en búsqueda de una nueva vida. Chile comienza la discusión sobre la despenalización del aborto en el país. ¡Suscríbete al canal! Bienvenido a esta edición de Mundo Cristiano, soy Jonathan Villarreal y para mí es un placer acompañarle con lo mejor de las noticias de lo que está sucediendo con la iglesia alrededor del mundo. Y vamos a iniciar con las informaciones porque ya es oficial. Joe Biden ahora es el presidente de los Estados Unidos. No hay nada más que hacer, no hay nada más que apelar. Joe Biden ya tomó posesión de su puesto y el hecho de ser el titular de un partido de políticas liberales ampliamente conocido genera la incertidumbre de si continuará con su cercanía con la iglesia cristiana, como lo hizo su antecesor Donald Trump, o si revocará alguna de las políticas que defienden los intereses no solo de los evangélicos, sino también de los católicos y el pueblo conservador estadounidense. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aún así, durante su primer discurso prometió como mandatario gobernar para quienes lo apoyaron y para quienes no. Fue una ceremonia marcada por medidas extremas de seguridad y protocolos de salud por la pandemia. Durante su discurso, cargado de promesas de restauración y unidad, el ahora presidente de Estados Unidos hizo mención del Salmo 30, haciendo referencia a que estos días difíciles que ha vivido el país llegarían a su final. Y les prometo que, como dice la Biblia, el llanto puede durar una noche, pero la alegría vendrá por la mañana. Pasaremos esto juntos. Biden prestó juramentos sobre una Biblia que ha estado en su familia desde 1893 y fue utilizada durante su juramento como vicepresidente en el 2009 y 2013. La Biblia de 5 pulgadas de grosor tiene una cruz celta en su cubierta y también se usó cada vez de que prestó juramento como senador de los Estados Unidos. Además, el cantante de Country, Grant Brooks, cantó el icónico himno Amazing Grace en un emotivo momento en el que invitó a los participantes a cantar junto con él. Todo esto se suma a una serie de guiños al cristianismo por parte de un devoto católico de quien aún no se sabe si gobernará sobre las bases de su fe o las de su partido. Ahora, solo queda esperar para ver si estas referencias a la fe cristiana se convertirán en políticas, informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Y siempre en este tema, el evangelista, Franklin Graham, acompañó siempre al presidente Trump en muchos eventos y se podía denotar su muy buena relación. Ahora que Biden llega al poder, muchos se preguntan si Graham será asesor o no del presidente Biden. Durante los cuatro años de mandato de Donald Trump, varios líderes evangélicos fungieron como sus profesores, incluido el evangelista Franklin Graham, hijo de Billy Graham. Ahora muchos se preguntan si Graham también será asesor para el nuevo presidente. Pese a su inclinación por el presidente Trump, Graham no se ha mostrado distante del todo hacia Biden. Luego de los disturbios en el Capitolio, el evangelista hizo un llamado de oración por el nuevo presidente de Estados Unidos. La división en nuestro país es tan grande como en cualquier otro momento desde la guerra civil. Hago un llamado a los cristianos a unir nuestros corazones en oración por el presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris y por el liderazgo de ambos partidos. El evangelista recalcó esto en una entrevista exclusiva con CBN News. 40% de los estadounidenses que sienten que la elección no fue justa, sea cierto o no, yo no sé. Pero al menos ellos sienten que nosotros tenemos que encontrar formas para unir al país y solo creo que Dios puede hacer eso. Yo animo a los cristianos a orar por nuestro presidente, el presidente electo y todos nuestros líderes. Luego de que Trump hablara a la nación por los disturbios, Graham le envió el siguiente mensaje al mandatario. Gracias, presidente Donald Trump, por tus palabras conciliadoras a la nación anoche. Espero que pronto invite al presidente electo Joe Biden y a la vicepresidenta electa Kamala Harris y sus cónyuges a la Casa Blanca para comenzar la curación y la preparación para una transición sin problemas. Este no es el único mensaje en el que Graham menciona al presidente Biden y a la vicepresidenta Harris. En repetidas ocasiones ha pedido orar por ellos. Aunque Graham no ha hecho un comunicado oficial sobre si también será un asesor del presidente Biden, muchos creen que podría ser una opción debido al legado de su padre, Billy Graham, quien era conocido como el pastor de los presidentes. Según el sitio web, billygram.org durante su vida entabló amistades con muchos presidentes de los Estados Unidos. El primer presidente que se reunió con el señor Graham fue Harry Truman, quien sirvió desde 1945 hasta 1953. Billy Graham también tuvo la oportunidad de relacionarse con los presidentes Dwight D. Eisenhower y John F. Kennedy. En febrero de 1963, durante la presidencia de John F. Kennedy, Billy Graham tuvo la oportunidad de hablar en público en el Desayuno Nacional de Oración. También compartió tiempo con Lyndon B. Johnson, Richard Nixon y Gerald Ford. Con este último hasta se unió para una ronda de golf en un torneo en Charlotte, Carolina del Norte, en 1974. El presidente Ronald Reagan otorgó la medalla presidencial de la libertad a Billy Graham el 23 de febrero de 1983. Billy Graham también fue a pescar con el presidente George H. W. Bush frente a la costa de Maine y tuvo una buena relación con el presidente Bill Clinton. Incluso en la dedicatoria de la Biblioteca Graham en 2007 estuvieron presentes el presidente George H. W. Bush, el presidente Jimmy Carter y el presidente Bill Clinton. El presidente Barack Obama se reunió una vez con Billy Graham y Franklin Graham en la casa de Billy Graham en Montreal, Carolina del Norte. Donald Trump conoció a Billy Graham en la celebración de su 95 cumpleaños el 7 de noviembre de 2013 en Asheville, Carolina del Norte. Billy Graham falleció el 21 de febrero de 2018. Su memoria sigue siendo recordada como el pastor de los presidentes y, sin duda, un legado que pareciera seguir a su hijo Franklin. Estefany Sánchez, Mundo Cristiano. Y una nueva caravana de migrantes se dirige hacia los Estados Unidos con la esperanza de ser bien recibidos por el nuevo gobierno de Joe Biden. Sin embargo, no pasaron de la frontera de Guatemala. Los detalles al volver de la pausa. Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo. Ya somos más de 100.000 personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora, buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. La música es buena, pero aún más si su mensaje es positivo. Canta, baila y diviértete con el superlibro. Búscanos ya en Spotify. Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria que forma parte de la cadena CBN. Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo, llevándolos del alto riesgo al desarrollo. Por medio de los entes locales de todo el mundo y el apoyo económico de muchas personas, Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad para que alcance su máximo potencial. Orphans Promise, dándoles esperanza, prometiéndoles amor. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca a barra inclinada Mundo Cristiano, dale click y luego me gusta. O desde tu dispositivo móvil abre la aplicación de Facebook y buscamos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver todas nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo. Desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Reportajes especiales y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete, porque aquí también te contamos el resto de la historia. Mundo Cristiano te presenta los hechos más destacados alrededor del mundo que tienen un impacto en la iglesia. Gracias por continuar con Mundo Cristiano, una caravana de hondureños. Se enfrentaron con las autoridades de la frontera de Guatemala en un intento de llegar a los Estados Unidos. Vimos niños, familias, muchas personas en condiciones de discapacidad tratando de llegar de un país a otro. ¿Qué dice la iglesia? ¿Cómo se explica esta situación? Lo vemos a continuación. Migrantes hondureños se enfrentaron con la policía y el personal militar guatemalteco en un intento desesperado por eludir un bloqueo durante el viaje de la caravana por Guatemala. Impulsados por la entrada de un nuevo gobierno de Estados Unidos, más abierto en las políticas migratorias, miles de familias buscan dejar atrás un país golpeado por la pandemia de COVID-19 y dos grandes huracanes que azotaron en noviembre dejando a miles de personas sin hogar. Las autoridades guatemaltecas intentaron detener a los migrantes. Sin embargo, el grupo intentó romper el bloqueo y muchos escaparon del control policial. Se dio como un acompañamiento de las fuerzas de seguridad hacia nuestras fronteras donde lamentablemente vimos como de manera violenta pues ingresaron violentando la soberanía territorial guatemalteca las personas participantes de esta caravana. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala criticó al gobierno de Honduras por no hacer más para disuadir la caravana y dijo que todas las personas deben cumplir con las normas de inmigración para ingresar al país, incluidas las pruebas de COVID-19. El pastor Juan Manuel Medina, presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala, recordó que la Biblia demanda el amor por el extranjero, pero también demanda obedecer a las autoridades. Sí debemos de orar, por supuesto, por la salud, por la vida de los migrantes, que Dios los guarde, que Dios los conserve, pero también debemos de reconocer que de alguna manera estas personas están a la aventura. No es como en tiempos de la Biblia que alguien se movía porque Dios se lo indicó fácilmente y menos en este conjunto de caravanas donde hay un grupo de personas que, movidos por necesidades y a veces, porque también hay que decirlo, por manipulación, están tomando camino sin dinero, sin recursos, sin tomar medidas, yendo ilegalmente y entonces se están arriesgando a un conjunto de elementos fuertes. El pastor Medina considera que la oración y los esfuerzos de los cristianos deben estar en que el problema se resuelva en las naciones de origen. Lo primero es pedirle a Dios que en los países haya un poquito más de sabiduría, de inteligencia en la administración y en el resarcir a la población los diversos ingresos que se poseen, los cobros de arbitrios, los cobros de tasas de impuestos, que sean realmente llegadas a los más necesitados. Porque, dicho sea de paso, el problema es que una corrupción muy grande ha venado a que los gobiernos puedan llevar esta asistencia a los pobres. Las autoridades guatemaltecas han estimado que hasta 9.000 personas han cruzado al país desde el viernes como parte de un esfuerzo por formar una nueva caravana para llegar a la frontera de Estados Unidos. El gobierno guatemalteco llamó a sus naciones vecinas a tomar acciones para evitar poner en riesgo a sus habitantes y a las comunidades por donde transitan los migrantes, ante el riesgo provocado por la pandemia. Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que esperaba escuchar al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, hablar más abiertamente sobre la inmigración. Y espero que el día que tome posición, miércoles o posteriormente, hable sobre este tema. Y en el caso de los migrantes, los que están en tránsito, que se les ofrezca una opción, una alternativa, nada más que ordenada de conformidad con las leyes migratorias de cada país. A lo largo de la semana se logró disolver el grupo que presionaba contra la frontera y las autoridades afirman haber encontrado más migrantes que lograron evadir los controles. Ahora se encuentran de regreso a Honduras. A pesar de esto, se espera que se vuelvan a generar más caravanas con hondureños que esperan encontrar una nueva vida en Estados Unidos. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Mientras se legalizaba en Argentina, en Chile se comenzó a discutir en el Congreso un proyecto de ley que permitiría a las mujeres abortar hasta la semana 14 de embarazo. Veamos esta información tan lamentable de lo que sucede en Sudamérica. Una comisión de legisladores en Chile comenzó a debatir un proyecto de ley que permitiría el aborto hasta la semana 14 de embarazo. El proyecto de ley ha estado inactivo desde que fue presentado al Congreso hace dos años y medio. Pero el tema ha vuelto a cobrar importancia después de que un proyecto de ley similar fue aprobado en la vecina Argentina, donde la ministra de la Mujer, Género y Diversidad dijo que el aborto sería libre en toda Latinoamérica sin importar los principios religiosos de la región. Es importante, y yo lo digo constantemente, que Latinoamérica se va a pintar toda de verde. Creo que eso tiene que suceder así, con las resistencias enormes que hay, digo, sobre todo en sectores muy conservadores y muy vinculados a la iglesia, a las iglesias en nuestra región. El aborto en Chile es legal desde 2017, pero solo en casos excepcionales como la violación o cuando esté en riesgo para la salud de la madre. Decenas de mujeres se reunieron frente al Congreso durante la sesión manifestándose a favor del proyecto de ley. Un grupo más pequeño de activistas en contra del aborto realizó una protesta propia al mismo tiempo. Además, los legisladores Provida se preparan para que esto no suceda. Voy a hacer siempre todo lo posible para que el Estado haga todo lo que tenga que hacer para que una mujer nunca se vea ni siquiera en la posibilidad de tener que llegar a abortar. Pese a que las afirmaciones de la ministra de la Mujer, Género y Diversidad de Argentina parecen cobrar vida con lo que sucede en Chile, la legislación del aborto no será tan fácil de expandirse en una región donde incluso el presidente de uno de los países más grandes lo considera un asesinato. Desde mi punto de vista, esto es un asesinato de una persona completamente indefensa. Si fuera por mí, el aborto nunca sería aprobado en Brasil. Lo lamentamos mucho porque este niño en el útero de la madre, ya sea argentino, brasileño, chileno o de cualquier país, entiendo que es cristiano y también entiende que esto es un asesinato. Se desconoce cuándo la Comisión de Mujeres y Equidad de Género en Chile informará sobre el tema. Ambas cámaras del Parlamento chileno tendrán que aprobar la medida para que se convierta en ley, informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Y con la ida del presidente Trump y la llegada del presidente Biden, el Medio Oriente está a la expectativa de cómo el nuevo gobierno de Estados Unidos va a tratar los conflictos, especialmente el de Israel y Palestina. A regresar de la pausa le tendremos todos los detalles. Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria que forma parte de la cadena CBN. Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo, llevándolos del alto riesgo al desarrollo. Por medio de los entes locales de todo el mundo y el apoyo económico de muchas personas, Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad para que alcance su máximo potencial. Orphans Promise, dándoles esperanza, prometiéndoles amor. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Reportajes especiales y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete, porque aquí también te contamos el resto de la historia. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca barra inclinada Mundo Cristiano, dale clic y luego me gusta. O desde tu dispositivo móvil abre la aplicación de Facebook y búscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver todas nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. La música es buena, pero aún más si su mensaje es positivo. La mano me tomó, el silencio me sacó. Canta, baila y diviértete con el superlibro. Búscanos ya en Spotify. Mundo Cristiano te acompaña en todo momento. Infórmate al instante de los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Síguenos como Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. ¡Suscríbete al canal! Los ministros de Relaciones Exteriores de varios países se reunieron para pedir una resolución del conflicto israelí-palestino. Los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania, Francia y Jordania se reunieron en Egipto para discutir formas de reactivar las conversaciones de paz entre Israel y los palestinos. Los ministros dijeron que estaban dispuestos a trabajar con Estados Unidos para facilitar las negociaciones que conduzcan a una paz integral, justa y duradera en la región. Cuando nos reunimos, el gobierno israelí anunció la construcción de 800 nuevos asentamientos en los territorios palestinos ocupados. En clara violación del derecho internacional y en un paso que aumenta los pasos que da, que sobocan la solución de dos estados y socobar todas las oportunidades para lograr una paz justa y limpia, que es una opción estratégica para nosotros y una necesidad para lograr la seguridad y estabilidad en la región. Tenemos que actuar con claridad y eficiencia, y decir francamente que esas medidas no crean el entorno que conduce a la reanudación de las negociaciones, que es la única forma de llegar a una solución de dos estados. Los ministros emitieron una declaración conjunta, instando a negociaciones creíbles entre los líderes israelíes y palestinos. También reafirmaron su apoyo a una solución de dos estados con una capital palestina en el este de Jerusalén y el territorio que Israel tomó durante la Guerra de los Seis Días en 1967. Israel capturó Cisjordania, Judea y Samaria Bíblicas y el este de Jerusalén durante esa guerra. La comunidad internacional no reconoce la soberanía israelí sobre esa tierra, ni los palestinos que viven allí la ven como parte de su estado futuro. Mientras tanto, los líderes israelíes consideran que el territorio es fundamental para la seguridad de Israel y que Jerusalén es su capital indivisa. Los palestinos abandonaron las relaciones con los Estados Unidos bajo la administración Trump por decisiones políticas que caracterizan como injustamente pro-israelíes y unilaterales. El presidente Donald Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, recortó la ayuda a los palestinos y apoyó a las comunidades de asentamientos israelíes en tierras que los palestinos reclaman como propias. A pesar de las quejas de los palestinos sobre las políticas de Medio Oriente de la administración Trump, han dicho que están listos para trabajar con una administración Biden. El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Sameh Shoukri, dijo que el establecimiento de un Estado palestino independiente no debería amenazar la seguridad de Israel. La existencia de un Estado palestino independiente y conjunto con un Estado seguro de Israel es la principal garantía para lograr la estabilidad de nuestra región. No ha habido esfuerzos de paz significativos entre los líderes israelíes y palestinos durante más de una década. La administración Trump presentó una propuesta de paz de dos estados que les habría otorgado a los palestinos un Estado propio y una capital en las afueras de Jerusalén. Los palestinos boicotearon las conversaciones de paz y los críticos consideraron que el plan estaba injustamente sesgado hacia Israel. Otros expresaron su preocupación de que el plan pusiera en peligro la seguridad de Israel. Si bien las negociaciones entre israelíes y palestinos se han detenido durante años, Israel, con la ayuda de la administración Trump, ha establecido relaciones con al menos cuatro naciones regionales, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán. Estefari Sánchez, Mundo Cristian. Y así llegamos al final de este recorrido de 30 minutos de información sobre lo que sucede en la Iglesia alrededor del mundo. Le invitamos a que se siga informando con nuestro sitio web www.mundocristiano.tv. No se pierda también nuestra edición de MC Digital en nuestras redes sociales. Eso son los lunes y los jueves. Los esperamos la próxima semana con mucha más información. Soy Jonathan Villarreal, qué placer haberlos acompañado. No se pierda también nuestra edición de MC Digital en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.